Durango no va a pasar. En Durango también ocurren cosas. Precisamente por eso se han dado varios cursos de preparación, de apoyo, de orientación en relación a este tema tan lamentable que se la trata. No debe de darse. De hecho, se tuvo una denuncia que afortunadamente no resultó cierta en Tlahualilo. Pero estamos con el riesgo constante. ¿Qué significa? Significa que todos y todas desde donde estemos debemos de tomar las precauciones que nos corresponden. Ustedes como medios, qué barbaridad, tienen un trabajo extraordinario y magnífico que llega a toda la población y que debe de estar atento a lo que ocurre con sus niños, niñas y adolescentes, con quienes se relacionan, la forma como se relacionan, a través de las redes, los riesgos tan grandes que tienen. De hecho, en relación a trata, tenemos más de un año certificando diferentes grupos humanos para que estén atentos. ¿De qué hablo? Gerentes de restaurantes, gerentes de hoteles. No hemos atendido todavía, claro, que a mí no me corresponde organizarlo, pero tengo entendido que ya está organizado para darle la formación a los choferes de los taxis, porque son los medios precisamente de donde se pueden facilitar esas cosas. Nosotros padres, nosotros abuelos, nosotros maestros, todos tenemos que hacer algo porque si no cuidamos a nuestros niños, niñas y adolescentes todos, entonces vamos a tener problemas como el que ahorita estamos viviendo. ¿Qué problema estamos viviendo ahorita? Que los niños se tocan. Los niños no deben de ser tocadas, las niñas no deben de ser golpeadas, las niñas, los niños no deben de ser violentados y aunque ustedes no lo crean, esos secretos que se guardan en la familia más tarde o más temprano salen, pero sobre todo, muchas veces con trastornos de personalidad. Nuestros niños, niñas y adolescentes en el Estado, en México, en el mundo, no deben ser tocados y todos tenemos que hacer algo y todas.